con velocidad, con gol, es Rodrigo Hernández, una de las figuras del conjunto del Monarca. Rodrigo, buenas noches. Lucas Smith, aquí en Estudio 2. ¿Cómo estás? Lucas, querido. Buenas noches. ¿Cómo estás, Rodrigo? No te nada agradecer por la llamada y todo en orden. Gracias a Dios, todo tranquilo. Bueno, me alegro. ¿Cómo se va pasando esta semana después de la derrota? ¿Cómo se va? Complicado, desde mi punto de vista, hablo de mí, ¿no? Una semana bastante complicada. Pero bueno, pensando siempre en lo que viene y pensando en no cometer los mismos errores que se cometió el fin de semana. Bien. Cacha brava, la de la AFE. En el campo de juego no estaba bien, pero obviamente es para los dos lados. un partido que lo arrancaron sufriendo de un principio. Yo creo que arrancaron bien. Después se empezó a complicar de a poco, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que el equipo estaba haciendo un buen trabajo. Generamos poco. Yo creo que estamos acostumbrados a generar más. Pero bueno, yo creo que el partido se fue dando. Después, segundo tiempo, lo sufrimos mucho. La verdad, yo, hablando de mí, no estuve en mi mejor momento. La realidad, yo siempre soy muy autocrítico conmigo mismo. Yo creo que no te salió una, Rodri. Que cada una que querías hacer, como que ellos iban tres. Y a veces, hago, me siento parte a algún lado, que esté en una cabina. Como que hay mucha responsabilidad ambos. ¿Sabés de qué lado hablo? A veces las cosas no salen. Y tirás el Hernández, algo va a ser. Y a veces Hernández no, no, no. Está fino. No está en el mejor momento de su partido. A veces a Hernández lo marcan, a veces lo anticipan. Y ahí es cuando se nota que no tenemos ideas, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que hasta ayer miré el partido, miré mis momentos. Y no, no. La realidad es que fue un desastre. Es la realidad. No me salió una. No te castigues tanto. No, no. Pero si vamos a hablar, vamos a hablar con la realidad. Sí, sí, sí. Un periodista mayormente hace lo contrario. Te busca el título. Yo te doy un consejo. A esta altura nos conocemos. Vamos a todas las canchas. Estamos con ustedes. No te castigues tanto, Rodríguez. De verdad. Has hecho un montón por el club. No, la verdad que esas palabras me llenan un montón. Y eso es lo que me da fuerza para ya hacer un borrón y cuenta nueva. Y ya quiero que llegue a estado. Que soy sincero. Es que sí. Es que sí, porque es como la vida. Si nos quedamos pensando en lo que hicimos, por ahí nos perdemos lo que viene, ¿no? Sí, sí. Fue todo muy duro. Fue una semana muy dura. El rival fue duro. La cancha fue duro. El viaje fue duro. ¿Qué pasó en el viaje? No, no. Largo, ¿viste? Ah, sí, 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 sí. Ir a la fe hizo hostil. La primera que agarra a Chambi le van con los dos pies para adelante. Que en una situación normal es roja. Sí, quisieron marcar territorio. Eso, quisieron llevarlo de guapo todo el tiempo. Claro. ¿Y cómo estaba el ambiente adentro de la cancha con eso? Porque algo tiene que decir o tiene que defender al compañero. Nada, vos estuviste ahí, viste, se le tiraron al humo varios compañeros. Yo por ahí estaba muy lejos como para cruzarme toda la cancha. Igual fui. Y en otra jugada al referee le dije un par de cosas, le digo, es una locura la batalla que le diera a Chambi. Le digo, no, pero no es riesgoso, algo así. Es una locura, ¿viste cómo le dejaste el pie? ¿Cómo le dejaban el pie? Esto es así, acá es así, me dice, ¿viste? Sí, es así, pero vos tenés el manejo y el control de todo. Si te lo quieren llevar de guapo a vos, ya estamos loros nosotros, le digo. Claro. Claro. Sí, yo creo que ante todo, son todos colegas ustedes. Mediadamente se tienen que cuidar, y creo que bajo la ley del reglamento y sobre todo el cuidado, con fútbol puede demostrar que uno es mejor que el otro. Creo que va desde ahí, no había nadie aquí en Pilar que le meta una patada de esa magnitud, y digan, acá en Pilar es así. Y sí, somos muy buenos, en ese sentido somos muy buenos, es una locura, pero el grupo es muy bueno, hay buenas personas, y yo creo que no está ese tipo de jugador que por ahí te raspa. O sea, sí te raspa, pero no a maldad, ¿viste? Por ahí, no sé si necesitamos maldad, pero sí agresividad. Yo creo que ninguno tuvo a Marisa, y yo creo que el técnico lo remarcó mucho a eso. ¿No te gusta perder y que no haya ninguna molestada en tu equipo? No, no, no es eso. Tampoco mis compañeros se tiran de cabeza por nosotros, ¿no? Porque es la realidad. Todos se tiran de cabeza. Pero por ahí no está esa maldad, ¿viste? No sale en uno esa maldad, esa... Es como que no es el juego de nosotros, quizás. Como quizás en ellos sí, ¿viste? Que ellos iban, pegaban, capaz que si te metías una plancha en la cabeza, ellos no importaban. Y por ahí nosotros medimos esas cosas. O por ahí no nos sale, no nos sale, ¿viste? Es ser maldito. Yo creo que ser rígido y mostrar el temperamento, también ser guapos, pedir la pelota. En el fútbol los guapos nos encantan, pero la mala leche es otra cosa, ¿eh? Sí, 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 claramente, claramente. Porque después de Zapatao ustedes la siguen pidiendo. Sí, sí, que es que de eso se trata. De eso se trata, de esto es fútbol. Y no creo que yo, no conozco a nadie que por una patada se... Se mueran, no, es levantarte, es lo que hizo Luka, vos lo viste al partido, Luka. Lo que hizo fue darme la vuelta, tiró caño, lo llevó, lo trajo, le pegaba entre dos, entre tres, saltaba. Aparecía en un momento que lo saltaba a los jugadores, porque le iban de la cintura para arriba, una locura. Y bueno, Luka es un gran jugador, máquina para mí. Y... Pero era imposible esquivarle todas las patadas que le tiraban a él. ¿Y vos cómo te ibas sintiendo? Yo noté un Hernández que quiso hacer su juego y no pudo nunca. Como que te tiraban muy medio los dos centrales, te miraron mucho, te anticipaban, sabían que si dejaban que la tire es larga, se complicaba, estaban muy encima. ¿Cómo era tu ánimo durante el partido? Molesto, muy molesto. Me sentí muy molesto todo el partido, porque yo no solo tenía a los jugadores del fondo que estaban siempre presentes a mí, porque era la realidad, era como que me estudiaron, no sé, me conocían los movimientos. Pero más allá de que no me salía ninguna, siempre por ahí me pasaba, por esa puta casualidad me pasaba una y ya tenía al otro, y cuando se la quería tirar larga, como que se frenaban y después arrancaban o ya se iban para atrás cuando yo la tiraba larga. Fue realmente, desde mi punto de vista, yo, fue la realidad un desastre. No sé si me estudiaron, no sé si estuvieron mirando videos, pero no, no, la verdad que si estaba mi hija de ese lado, no la pasaba, es la realidad. Claro. ¿Y qué habían hablado en la semana antes del encuentro? ¿Qué les había dicho el entrenador? ¿Cómo lo tenían que laburar? ¿Cómo habían planteado el partido? ¿Qué fue lo que no salió? No, el técnico siempre nos está hablando del rival, pero no mucho tampoco, porque la realidad lo que importa somos nosotros, pero sí nos da herramientas como para que vayamos solucionando dentro de partidos, sí nos dijo que ni iban a querer llevar guapos, que eso fue lo que hicieron, que se querían pelear con todo, una de las buenas, yo fui a tirar un córner y hasta los suplentes se me acercaban a mí, me bardeaban, me estupían, más allá de la gente, pero Sebas nos dio muchos tics de ellos, ellos hicieron un partido bien, hicieron un partido bueno, jugaron en un muy atrás, como un sistema medio muy bajo ellos, y como que salían a contragolpear por ahí, llegaron dos veces, un golazo, porque fueron golazos en la realidad, pero sí, Sebas trata siempre de darnos tics sobre el otro, sobre el rival, nada, después somos nosotros que jugamos en la realidad. Sí, 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 yo creo que ellos con sus limitaciones, como que le sacan el jugo a todo, y da la sensación que a Real Pilar como que le cuesta todo el doble, como que para hacer un gol la tienen que tocar 250 veces porque no hay espacios, que para que entre la pelota tienen que llegar 10 veces, ¿sentís un poco eso, Rodri? Sí, 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 la verdad que yo lo pienso mucho, y es la realidad, nos cuesta todo el doble, por ahí es como decir, tenemos que llegar 100 veces para poder hacer un gol, es triste, es triste, pero peleamos contra eso también, es la realidad. Sí, por ahí la energía que tuviste en un momento que yo te cargaba en un mensaje, vamos contra una intimidad, que despegaste mal, se desvió un defensor y terminó entrando, eso también vale. Sí, sí, olvidate, es más, lo ofrecié porque fue un desahogo, veníamos de una racha bastante complicada y que la haya tirado al arco nosotros y entres, es una locura. Sí. Por ahí necesitamos un poco más eso también. Claro, claro, ser por ahí más prácticos, adecuados a la categoría, porque Bursaco va, a ver, vamos a hablar un poco del fixture que tiene Real Pilar, ya vamos a hablar del partido que va a tener con excursionistas, que va a ser el sábado, que esta radio estará a partir de las 3 con la previa, estamos charlando con Rodrigo Hernández, una de las figuras del Monarca, y luego va a venir San Martín de Bursaco, el puntero del campeonato como visitante, a ver lo que va a hacer esa cancha, ¿no? Sí, va a flotar, va a flotar, pero bueno, nosotros vamos para adelante, sin miedo a nada, nosotros vamos a jugar fútbol y vamos a traer los 3 puntos, es la realidad, es lo que queremos. Bien, excursion viene de ganarle a Liniers por 3 a 0, lo pudiste ver, analizaste un poquito a excursion. Sí, sí, lo enfrentamos también en la primera fecha, ¿no? La segunda, ya en el Bajo Belgrano. Hace 10 partidos que no pierde, eso también lo sé, que es un equipo duro y juega bien de la mitad de la cancha para adelante, pero bueno, nosotros, yo confío en mi equipo, confío en mis compañeros y yo creo que vamos a relatar la situación, no tengo duda de eso. De aquel encuentro en el Bajo Belgrano, que fue la primera victoria del campeonato, que estuvimos allí con esta radio, con un golazo de Arias que la cucharé a Bárbaro Chambi, es otra cancha, una cancha más grande, no tiene césped sintético. ¿A excursion le cuesta un poquito en el césped natural? No, yo creo que es un equipo que se adapta a cualquier cosa, tiene buenos jugadores, jugadores que meten, jugadores de buen pie, es la realidad. Pero bueno, te vuelvo a repetir, con mi compañero, con mi cuerpo técnico, vamos a pelear para que se queden los otros puntos de casa. Bien, hoy Real Pidar está con 21 puntos, el último que está entrando el reducido es italiano con 28, hay 5 puntos de diferencia, falta un montón, se tienen que dar un par de resultados, se jugó una cancha complicada como la de la FE, se recibe excursionistas que hace 10 partidos que no pierde, la próxima es con el puntero. ¿Es el momento de jugar con los equipos bravos? ¿Los preferís ahora o los preferís en el final del fixture? No, me da lo mismo, me da lo mismo porque son partidos y se juegan, se juegan y te vuelvo a repetir, nosotros jugamos a ganar siempre y queremos siempre los 3 puntos. Hay que jugarlo y hay que jugarlo de la mejor manera, como los otros sabemos jugar, y bueno, después, se puede dar, no se puede dar, pero nosotros vamos a pelear allí por los 3 puntos. A mí me encantó, Rodri, el sistema que a mí me había utilizado con Puerto Nuevo, allí en Campana, que podría arrancar más de volante, ¿te gusta más arrancar de atrás, más que nada cuando jugás de visitante, o siempre te gusta estar con el arco ahí entre cejas, de 3 cuartos para arriba? Cualquiera lo doy, pero por ahí me ven mucho mejor arrancar. A ver si cortó la comunicación, vamos a ver si podemos recobrar la llamada con Rodrigo Hernández, el delantero de Real Pilar, que estamos charlando a corazón abierto aquí, ya en el final ya va a venir por supuesto el crepúsculo en un ratito, a ver si le podemos hacer la última pregunta, que le estamos acá levantando el ánimo, es muy fácil agarrar y hablar de lo mal que viene del equipo, preferimos darle nuestro ánimo, nuestro apoyo y que lo vamos a acompañar hasta el final. A ver ahora, Rodri, te tengo de vuelta. Vamos a ver si lo tengo, bien. A ver ahora, ¿me escuchás, Rodri? Sí, te escucho, te escucho. Perfecto. ¿En qué estábamos? Si me gustaba arrancar un poquito más atrás. Exactamente. ¿Vos te sentís más cómodo arrancando atrás? Sí, 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 puede ser, sí. Pero no tengo problema tampoco de arrancar un poquito más adelante. Sí me gusta llegar al gol y estar ahí siempre agarrando la basurita. Bien. Lo puedo hacer, lo puedo hacer. Bien, ¿qué se le habla a un chico con el que compartís delantera como Gonza Coronel, que es un chico del club que ya ha marcado, ha debutado en el arco, pero que bueno, está jugando en canchas bravas, veo que sin pelota le pegan bastante, es un chico que está comenzando. Vos con tu experiencia de ya tener más rodaje, ¿qué le decís a él, al otro muchacho, Nahuel Pena? Yo con Gonza Coronel tengo placer de sentarme cada vez que vamos a jugar, de visitante del local siempre almorzamos ahí en Tinto y Soda y siempre está ahí conmigo. Hablamos mucho, hablamos mucho. Trato de siempre aconsejarle dentro de la cancha y fuera de la cancha también. Es un chico que entiende, que le gusta escuchar. Pero tampoco soy, ¿cómo te puedo decir? Tampoco soy inexperimentado, pero sí aporto mi granito de arena siempre que pueda, lo hablo mucho, que rebote, que pegotee, que cuando tenga el arco de frente que le pegue, que no dude, que nosotros lo vamos a apoyar. Cada vez que por ahí no le salen las cosas se fastigue. Yo soy el primero siempre a cualquier compañero decirle no pasa nada, tranquilo, ya va a pasar. Y seguir intentándolo. Es un chico bueno, humilde. Buena persona. La verdad que sabe escuchar. Siempre aconsejándolo para bien. Bien, Rodri, te agradezco tu tiempo. Voy a decir lo que va a pasar. El sábado vas a hacer un gol y lo vas a dedicar a la cabina número 6 donde está ubicada la radio de la 105.9. Vas a hacer un gol y vas a apuntar para la radio. Perfecto, así va a ser. La verdad que nada, agradezco mucho. Sí. Agradezco mucho que me hagan llamado, que siempre estén ahí preguntándome cosas. La verdad que esas cosas me hacen muy bien. Y nada, agradezco mucho. Siempre para adelante, papá. Te mando un abrazo grande. Siempre para adelante. Abrazo grande. Salud a todos. Ahí estaba entonces Rodrigo Hernández. Una de las figuras que ha tenido el campeonato de Real Pilar. Un poco cabizbajo lo noté a Rodri, ¿eh? Ahí medio que lo tuvimos que sacudir un poquito. Porque falta un montón todavía que seguir peleando. El Monarca va a jugar. Entonces, este día sábado, la previa comienza a las 3.